Y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y su novia Isabel Preissler se darán el sí en el 2017. La cena por Navidad habría sido la ocasión para anunciar el matrimonio. El amor sigue creciendo entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler, pues ahora entre la pareja suenan cada vez más fuertes las campanas de boda. Todo esto se debe a que una periodista española ha afirmado que este 2017 la pareja unirá sus vidas en matrimonio. La noche buena habría sido el motivo perfecto para el tremendo anuncio, pues Preissler se reunió con todos sus hijos y con el Nobel en una cena muy especial, donde aprovechó en hacer el anuncio. Al saberse la noticia, de inmediato todos los medios la replicaron y ahora es uno de los temas más comentados a pocos días de finalizar el año. De casarse, este sería el cuarto matrimonio de la socialité y el tercero de Vargas Llosa.